qué tal amigos que siguen este curso producción audiovisual para jóvenes de 5 a 95 vamos en el módulo 3 donde vamos a conocer las herramientas que nos ofrece adobe illustrator este software que sirve para realizar vectores o donde se hacen los diseños que posteriormente ustedes pueden ampliar e imprimir en gigantografía las vallas que cuando ustedes van por la carretera las observan y que son perfectas no sufren ningún tipo de pixelación pues bien este software voy a darle más voy a ampliar esto por ejemplo el círculo miren que lo estoy ampliando a un tamaño supremamente grande y por ningún lado se observan píxeles y así yo lo amplié lo más que pueda nunca 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 este software mientras se hayan hecho los diseños con este software con el software corel van a observarse píxeles porque porque precisamente estos software son diseñados para crear diseños vectoriales y que nunca se vayan esos diseños a pixelar para después poder ampliarlos lo que se necesite para imprimirlos en los tamaños que nosotros deseemos no sólo sirven para que se hagan diseños de calidad y se puedan imprimir en gigantografía sino que también sirven para poder crear diseños como este que estamos observando aquí que pertenece a la emisora sin era la voz de los arroceros online y que la tomamos como ejemplo a propósito los invitamos para que busquen esta radio en la google play descarguen la encuentran como sin era la voz de los arroceros ya habiéndoles contado que existe sin era y que la pueden descargar en google play la voz como sin era la voz de los arroceros voy a explicarles para qué sirven cada una de las diferentes herramientas o la mayoría de las herramientas que encontramos en la parte izquierda cuando abrimos nuestro nuestra interfaz de adobe illustrator cuando nos vamos a abrir una nueva mesa vamos a archivo nuevo y en nuevo vamos a diseñar el tamaño del lienzo nosotros tenemos una serie de opciones que nos ofrece adobe ya personalizadas como carta otros personalizados otros tamaños pero nosotros aquí podemos si queremos en milímetros centímetros píxeles crear la mesa en la que vamos a trabajar vamos a trabajar una mesa en centímetros vamos a trabajar una mesa de 15 por 15 15 centímetros por 15 centímetros aquí modificó los valores cuántas mesas de trabajo voy a querer 1 2 3 4 5 de aquí yo modificó los valores de las mesas que necesite como sólo necesito una para explicarles voy a hacer voy a configurar que sea una siempre se recomienda si se dan cuenta aquí este sangrado que tiene esta diferencia que tiene entre el borde y la línea roja eso es un marco de protección siempre se recomienda poner ese marco de protección vamos como es una mesa tan pequeña vamos a ponerla de 0.5 centímetros es decir de menos de medio centímetro en todos los lados le damos crear aquí hay otras opciones que debemos tener en cuenta y es que si el diseño es un diseño para imprimir debe ser en CMYK porque las impresiones trabajan a cuatro tintas si queremos un diseño para que se muestre en pantalla le vamos a decir rgb porque los monitores trabajan sólo tres tintas es decir las pantallas trabajan tres tintas mezcladas la calidad depende de donde ustedes vayan a mandar imprimir hay lugares donde si es un arte de gigantografía por ejemplo un pendón lo van a imprimir a 72 píxeles por pulgada o hay otros lugares en los que lo imprimen a 150 pero si es un arte que va en adhesivo si es recomendable que se haga a 300 píxeles por pulgada para que quede más brillante a la hora de la impresión lo vamos a decir aceptar ya se creó la mesa y aquí es donde nosotros vamos a trabajar en este lugar encontramos algo que se llama capas las capas nos permiten cada vez que diseñemos un objeto se va a crear una nueva por ejemplo voy a tomar esto voy a cambiar el color y dentro de la capa se ha creado un objeto que se llama rectángulo si yo hiciera algo diferente un círculo se nos ha creado un elipse y así sucesivamente voy a explicarles ahorita en qué consiste cada una de estas herramientas pues bien en la parte de ventana nosotros encontramos las diferentes opciones que adobe illustrator nos ofrece aquí están opciones como control como degradado como trazo como texto como muchas opciones por ejemplo texto y qué tipo de texto carácter estilo de párrafo estilo de párrafo para qué sirve esto bueno vamos a tomar la siguiente herramienta le voy a decir cancelar voy a tomar la herramienta texto yo cuando tomo la herramienta texto al darle clic derecho tengo varias opciones de cómo deseo poner ese texto si lo deseo poner horizontal si lo deseo poner vertical si lo deseo poner inclinado arriba si lo deseo poner inclinado abajo y aquí hay un montón de cosas que pueden ustedes utilizar opciones voy a seleccionar de aquí perdón tengo no tengo la herramienta texto seleccionada ahora sí la seleccionó voy a seleccionar un espacio donde quiero que se escriba el texto al yo hacer ese espacio de una vez se me rellena con un texto falso yo voy a colocar algo como un y remington al seleccionar esto en la parte superior noten ustedes que hay una opción de poder seleccionar el tipo de fuente que yo deseo y si es ball o si no es ball y el tamaño de la fuente entre más aumente el tamaño pues más grande nos va a quedar el tipo de texto ay pero se desapareció porque porque lo aumente demasiado me pase entonces le voy a dar devolver control z y ya sé que no puedo llegar hasta allá voy a ponerle solo 50 pero para que me aplique el efecto tengo que seleccionar la vamos a aplicarle 50 listo perfecto me parece bien de aquí yo puedo centrar el texto dentro de los espacios que yo haya estimado si yo estime desde aquí y hasta acá cuando yo le diga centrar pues el texto me va a quedar centrado en esas líneas donde le cambio el color al texto el color al texto se le puede cambiar desde esta opción y aquí seleccionamos no sé el color que nosotros queramos nos sirve para cambiar el color del texto además de esto noten que aquí hay dos opciones de color para qué sirven estas dos opciones de color estas dos opciones de color una es para el relleno y la otra es para el trazo qué significa el trazo los bordes por ejemplo yo le voy a poner a los bordes ese color amarillento si ven como en los bordes me ha aparecido ese color que acabé de seleccionar que está muy pequeño pues precisamente el trazo desde esta opción permite que nosotros lo ampliemos o lo disminuyamos ya quedó rellena completamente la imagen aquí hay varias opciones de cómo es ese trazo cómo quiero que sea ese trazo si quiero que sea uniforme si no hay múltiples opciones pero además de eso yo tengo aquí voy a dejarlo en uno en estas opciones de trazo si yo quiero que sea una línea continua o una línea discontinua cuando yo selecciono una línea discontinua me queda esas como rayitas que no que como su nombre lo indica son discontinuas al bajarle de aquí el tamaño pues van a quedar mucho más tupidas si le pongo uno pues imagínense cómo va a quedar de tupidas es un efecto interesante a la hora de darle a la hora de diseñar para qué sirve esta otra herramienta esta herramienta es una herramienta de selección directa que me permite a mí agarrar y mover hacia donde yo necesite básicamente lo mismo que esto vamos a trabajar ahora lo más importante y es la vectorización de una imagen para ello vamos a buscar en internet el logo de nuestra universidad vamos a copiarlo copiar imagen y lo vamos a pegar acá miren que la imagen está pixelada ya estos cuadros que aparecen cuando yo amplio una imagen esto se llama pixeles para que nosotros podamos utilizar esta herramienta esta opción y no tengamos ese problema de que hay me pareció pixelada es sencillo simplemente lo que tenemos que hacer es utilizar las diferentes herramientas como creo un círculo en adobe illustrator tomando esta herramienta elipse presionando shift para que el círculo sea uniforme y tratando de lograr que se parezca o que esté dentro del tamaño ay pero es que no veo el fondo pues nos venimos a la opción y le damos que se oculte el color al ocultar el color con las teclas de mando del teclado nosotros ubicamos el círculo donde queremos que quede me gusta como quedó el círculo ahí ese es el color listo perfecto entonces ese círculo yo le voy a decir con esta herramienta que vimos en photoshop que es para clonar el color le voy a decir tome el color de la de fondo azul y con alt lo voy a clonar es decir voy a tomar ese círculo lo voy a crear uno idéntico pero a este si le voy a decir que tome un color rojo a perdón a este le voy a decir vuelvo acá lo voy a decir a este que tome un color rojo para que ese color rojo para que ahorita cuando estemos haciendo el diseño nosotros podamos mirar como nos va a quedar definitivamente voy a crear un tercer círculo ese tercer círculo es para hacer una capa de ajuste únicamente con la herramienta de pluma esta herramienta pluma yo voy a empezar a vectorizar esto que tengo acá todo esto que tengo acá lo voy a vectorizar entonces lo primero que voy a hacer es crear una línea recta para sacar el color rojo que va a diferenciar la r lo creo hasta acá como lo creo pero es que ahí me apareció en azul no tiene nada que ver todo lo que yo cree con pluma le puedo dar el color que desee tomándolo como referencia de otro lugar ah bueno pero voy a trabajar aquí y no veo lo que vamos a hacer es irnos a esta parte y mirar las capas esta capa yo la puedo ocultar si deseo al ocultarla la capa sigue ahí pero yo puedo trabajar en la otra que es la que me interesa que es la r seguimos con la herramienta pluma nuevamente y empezamos a realizar lo que es el vector voy a hacer un vector muy rápido no va a quedar tan perfecto pero es para motivos de explicación al yo crear y soltar voy dándole la forma de lo que necesito el vector que necesito en este momento para que esta punta que está en la parte inferior al lado del 5 no me quede tan alta yo presiono alt y puedo devolver sin que se me pierda y luego llego hasta este lugar vamos a ver si nos permito si no tenemos que hacer otra intermedia parece que si nos va a permitir si nos está permitiendo solo es mover el mouse hasta que tratemos de que los bordes se asemejen a esto a la r del de la remington esta línea que me queda aquí sobre el rojo alargada si yo soltar aquí después para trabajarles un problema porque miren lo que va a pasar si se va a perder todo por esa razón es que es aconsejable que cuando estemos ahí en ese punto donde ya hemos encontrado que la figura se parece le demos alt para devolver la línea hasta el punto donde queremos luego seguir con el trazado luego le damos a la r aquí la voy a pasar un poquito la r luego la voy a pasar hasta acá pero porque la está pasando ahorita cuando estemos desarrollando la composición del logo se van a dar cuenta que no tiene nada que ver ay pero no veo lo que estoy haciendo bueno recuerden que les dije que podíamos agarrar y listo quitar el color para poder mirar lo que estamos haciendo sigo creando hasta aquí donde ya empieza la curvatura voy a crear otro punto acá para que me quede no tan feita sino me quede más perfecta luego vengo hasta donde termina la curvatura y creo otra esto es un diseño rápido entre más puntos yo cree pues más perfecta va a quedar pero la idea es que ustedes conozcan y sepan que existe la herramienta y que pueden lograr estas cosas que yo estoy haciendo y mejores con eso listo eso que yo tengo aquí le voy a poner un color blanco toma el color blanco de fondo ahora me falta para terminar el logo un 1915 voy a escribir un texto tomar la herramienta texto y porque no me sale porque la letra está muy grande y la letra está muy grande y en la medida que la letra esté muy grande pues no va a mostrarse nada ahora sí escribo 1915 y la idea de aquí para adelante con esto es a la letra tomarle un color blanco ay pero se perdió y no la veo que hago venimos y la ponemos sobre un color donde si se vea y empezamos a seleccionarla para buscar una fuente si no queremos vectorizar toda la fuente para buscar una fuente que más o menos se acerque yo creo que la champagne se acerca un poquito y si parece que esta es la que se acerca empezamos a aumentar la y la vamos a traer no es exactamente la misma la idea cuando se crea un vector o cuando se crea o cuando se vectoriza un logo es que sea similar o igual que sea el mismo el mismo que nosotros vimos o que nos mandaron a crear entonces en este caso notemos que el uno no tiene borde 1915 suponiendo que esa era la que nosotros necesitábamos listo eliminó esta y luego este 1915 lo voy a poner aquí para tratar de ubicarlo en el mismo espacio tengo el 1915 ahora que hago no puedo eliminar el logo voy a hacer que la capa que tengo oculta aparezca pero hay mire que la r quedó encima de sencillo lo que hay que hacer es bajar la capa como la bajo oprimiendo control 9 y ya me quedó abajo la capa hay pero ahora que hago si mire necesito que no pasa nada agarramos el círculo ya tenemos el círculo azul y lo enviamos al fondo le decimos control ya está en el fondo perfecto pero mire que se le siguen viendo píxeles en el borde claro que se van a seguir viendo píxeles en el borde porque tengo todavía la imagen de remington entonces qué vamos a hacer yo esto que tengo acá lo voy a seleccionar perdón lo voy a seleccionar sólo esto más nada y le voy a decir control g para crear un grupo luego este círculo que tengo acá el rojo que tomé que es del mismo tamaño que los otros lo voy a agarrar y lo voy a subir sobre la capa es como ya tengo aquí le voy a decir a ese círculo rojo en un lugar donde yo lo pueda tomar crear máscara de recorte listo así he creado el logo este lo elimino no lo necesite al fin de cuentas así es que yo creé la vectorización del logo de uniremington quedó parecido a algo y la idea es que se pueda mejorar más pero sí es es pasable y hay una gran diferencia miren que miren en lo que voy ampliando como éste ya está pixelado pero como éste ni siquiera empieza a mostrarse ningún pixel así básicamente es como se realiza la vectorización hay pero es que esas puntas quedaron muy ordinarias que yo quiero cambiarlas que como algo bueno ya es cuestión de dedicarse más al diseño pero les voy a explicar tomamos la herramienta el lugar que vamos a cambiar le damos doble clic hasta que nos aparezca habilitado y con esta otra opción de la herramienta pluma nosotros podemos agarrar y ese punto dándole un clic modificarlo hasta donde nosotros querramos para que no se vea tan feo el quiebre subirlo irle aplicando la redondez que necesitemos sí e ir modificando cada uno de los puntos incluso puedes crear otro punto más dos puntos más tres puntos más para ajustar mejor si todo eso lo podemos hacer nosotros que no quería que se pasara hasta allá pues no importa creamos otro punto aquí y agarramos este punto y lo eliminamos ay pero precisamente eso es lo que hay que tener cuidado tenemos que crear puntos para que cuando nosotros deseemos eliminar algo no se nos vaya a deformar tanto la imagen si ven cree varios puntos y ya simplemente se borró hasta donde yo necesitaba y no se formó la imagen esto es lo que nos sirve con esta herramienta como adobe photoshop también adobe illustrator tiene la opción de borrador para qué sirve la opción de borrador para nosotros agarrar precisamente esto que nos sobró de una imagen vectorizada y eliminarlo simplemente pasándole la opción de borrador y él reconfigura los puntos es decir si nosotros no hubiéramos querido que o esto nos hubiese quedado mal necesitamos que quedara aquí al borde simplemente agarramos la opción de borrador al vector y como lo pasáramos así él iba a eliminar y a reconfigurar los puntos que habíamos creado por ejemplo este voy a eliminarlo voy a pasarlo lo más recto que pueda y que pulso pero básicamente para eso sirve la opción de borrar solo sirve dentro de los objetos que se han vectorizado no es que yo cargue una imagen y le diga borrar y entonces ella me reconfigura los puntos de la imagen como por ejemplo aquí en este espacio miren que la imagen tiene un fondo y porque estoy trabajando entonces yo voy a agarrar la herramienta borrador no funciona pero porque no funciona si tiene que borrar porque no y no porque es que esto ya es una imagen compuesta y el borrador sólo aplica para las imágenes que sirven o que se han vectorizado si yo necesito crear una imagen como hago una línea como hago pues tengo dos opciones la creo dando un punto aquí y otro punto y soltando luego seleccionando esta herramienta ya me quedó el vector y me voy aquí a propiedades y en propiedades trazo y el trazo le voy aumentando es muy largo el camino o puedo hacer esto seleccionar esta opción de línea y darle un clic hasta donde yo necesito y ya me quedó la línea pero que está muy gruesa recuerden que aquí le pueden bajar el tamaño al trazo pero es que yo no quiero una línea yo quiero un arco bueno aquí hay otras opciones de herramientas que es más fácil diseñar no pero que quiero una herramienta en espiral bueno aquí está la herramienta en espiral pero es que necesito es una tabla bueno aquí está la herramienta rectangular donde yo puedo diseñar ya las tablas como las necesito listo todas estas herramientas nos permite la el software adobe illustrator bueno supongamos que yo sigo cacharreando y sigo mirando y cómo hago para yo guardar esto antes de guardar les voy a explicar algo importante voy a eliminar esto que ya cree esto que también cree no lo necesito hay algo muy importante que ustedes deben saber y es como duplicar la mesa de trabajo que yo ya he creado que es por ejemplo agarro esta opción y la mesa siempre cuando no tenga nada bloqueado en capas yo la puedo agarrar copiar exactamente aquí al lado con la misma información me vengo a opciones de capas y en capas está lo que yo ya trabajé control g y luego control g selecciono clic izquierdo sostenido y con control g ya tengo los dos grupos supongamos que yo bloqueo esta capa la información que contiene esta mesa y voy a querer clonar o copiar esta mesa le hago y si lo puedo hacer pero miren lo que sucede solo se me clona la mesa y no se me va a clonar la información que está dentro de la mesa porque precisamente yo le he aplicado un candado para que eso no se mueva o no se pueda copiar para volverlo simplemente es lo que hago con esto reorganizar todo aquí las mesas están muy disparejas yo le puedo decir bueno reorganice me las mesas y déjeme un espaciado de 10 centímetros y ok listo ya me puso las mesas ordenadas y me dejó un espaciado de 10 centímetros en cada una bueno y cómo hago para guardar esto sencillo archivo nuevo y a perdón eso era para abrir uno nuevo archivo guardar como y si tenemos el software adobe illustrator y vamos a seguir trabajando en adobe illustrator pues lo aconsejable es que lo guardemos como adobe illustrator pero si no podemos porque resulta que nosotros vamos a mandar a impresión eso entonces qué vamos a hacer pues le voy a explicar precisamente con un archivo que vamos a mandar a impresión que es el pendón vertical si este archivo voy a eliminar esto que ya no me sirve y le voy a decir bueno archivo guardar como porque lo voy a mandar a impresión entonces yo le voy a decir ya ya tienen un software para impresión que se llama coreltrao le voy a decir guardemelo como pdf pero antes de decir guardelo como pdf yo aquí tengo algo y es que estos textos debo convertirlos a curvas por ejemplo la voz de los arroceros es un texto que yo puedo modificar simplemente borro borro y se va los de los arroceros le cambio la l por una j así puedo modificar como en el lugar donde vayan a abrir el archivo no van a tener la misma fuente o tipografía o letra que yo utilicé lo aconsejable siempre que se mande a imprimir o siempre que se realice un diseño y que se guarden los editables es que se le diga al texto crear contornos esto hace que la letra ya no se pueda volver a editar texto crear contornos no se pueda volver a editar y que se conserve la figura o la forma de la letra entonces si quisieran editarlo miren que ya está la compuesta ya está la l compuesta ya está cada una de ellas compuesta y no la pueden editar o no va a perder el tamaño no va a perder la forma habiendo hecho esto como ya tengo guardado el original en punto hay yo lo voy a guardar como guardar como pdf que es lo recomendable de guardar a la hora de mandar imprimir ah pero bueno guárdenme como pdf si yo quisiera una mesa en específico seleccionaría la que necesito en este caso pues voy a seleccionar decirle que utilice las mesas que no las utilice y que me guarden pdf el nombre que yo quiero a quien me pregunta yo le digo que no que guarden en pdf normal cuando él termine de realizar el guardado él me va a mostrar el archivo como quedó guardado para yo podérselo compartir a ustedes es un proceso que se demora un poquito ya se ha abierto en mi otra pantalla la voy a arrastrar para acá y así quedó el diseño diseño 1 y diseño 2 guardados como pdf pero hay yo lo guardé como pdf y quiero seguirlo editando y ahora qué hago no sé qué hacer ayúdeme no ha pasado nada el pdf es un formato que ustedes pueden volver a abrir con adobe illustrator también lo pueden volver a abrir con adobe photoshop si quisieran vamos a intentarlo abrir con adobe photoshop esperemos unos minutos o también con otro software que ustedes tengan precisamente lo que buscan esto es la compatibilidad de datos aquí nos pregunta cuál de las dos quiere cómo desea que se abra en colores m y k cuántas páginas una o dos bueno selección en las dos y ahora en las dos demora un poquito dependiendo de la memoria ram de su computador los computadores para diseño deben tener buena memoria ram se les recomienda y aquí está ay pero por qué quedó con esos cuadros de fondo porque resulta que nosotros estamos trabajando uy me abrió todo lo que había cerrado el otro día bueno vamos a mirar aquí estas por qué me abrió esos cuadros de fondo porque es que nosotros estamos trabajando sin color el blanco no es un color en impresión porque los los afiches o el material de los afiches de los pendones perdón vienen blanco entonces uno no coloca color blanco de fondo porque ya ese color lo trae el afiche el material del afiche y aquí está el arte compuesta del pendón ay pero es que usted mandó a abrir dos y sólo está mostrando uno aquí está el otro cierro esto le voy a decir que no necesito esto no necesito esto no necesito esto para que se cierre el software y así de sencillo hemos terminado este primer tutorial en el que dimos un recorrido por el software adobe ilustrator adobe y adobe adobe ¡Gracias!